Pa' tipos como tú Perdón por esta canción, pero no puedo más con esta situación Mi hija todo el tiempo pide plata pa' comprar helado, pero yo ya no tengo ni un sol Sorry hija, pero tu mami ya no tiene plata para el helado Tu papá solo ha depositado cien soles El tacaño de tu padre solo pasa cien soles de pensión Y con eso a mí no me alcanza Mejor tenga y vaya a jugar mientras yo llamo a su papá Esto es pa' que te mortifiques, manda platita, platita, manda Tu hija quiere comer helado, pero no puede porque no hay plata Tú nunca tienes plata para tu pobre hijita Pero sí tienes plata para tus amiguitas Me dejaste solita con la bebé La chismos en la puerta y la deuda en la tienda No quieres que yo trabaje pa' cuidar a la bebé Pero si no mandas plata, ¿entonces qué quieres que haga? Todos creen que eres el gran padre Claramente todo eso es mentira También creen que eres mecha larga Pero si no mandas más plata yo me encargaré De que sepan que la tienes así Si no quieres que lo hagas subirás La pensión esta vez a mí Bye, bye Y ya saben Si no te manda la pensión Así de fácil Mándale esta canción También a tus tacaños Mándale esta canción